Este es un gobierno de principios y valores y estamos haciendo de la política un ejercicio pedagógico. Requerimos una sociedad honesta, de principios, valores, que en conjunto, que en unidad, nos permita construir y resolver los principales problemas de la patria. Jamás permitan que se pierda la ilusión de un país mejor. La primera fase fue un diálogo muy productivo. 400 mesas de diálogo. Recogimos 4.400 propuestas sobre X diferentes temas. En esta segunda fase, que ya ha comenzado el hermoso reto, es incorporar y concretar en la política pública las buenas ideas y estupendas sugerencias que recibimos de ustedes.